Hola, buenas tardes, un gusto saludarles, miren ahora voy a hacer unos caracolitos con carne molida, aquí tengo dos libras de carne, nada más le eché unos dientitos de ajo, las estoy sofriendo y le eché unas ajitas de laurel, es todo lo que tiene, en esta olla que tengo acá calentando, le voy a echar aceite, voy a dorar lo que son los caracolitos, para echárselos allá a la carne, ahí voy a dorar los caracolitos, y acá en esta licuadora tengo de este cilantro ancho, que hay en tierra, la mitad de una cebolla, un chile jalapeño y 5 tomates maduros, es lo que tengo acá, ok, este esto lo voy a licuar para echárselo, cuando ya tenga todo listo, pues la carne ya está, este, frescocida, y algo doradita la dejo, con su misma grasa se hace, no olviden que poner grasa, que trae grasa, ya nomás, de aquí le saco, la pongo para que se escurra un poco y le saco grasa, porque si tiene varias, y luego pues acá también va a tener más, entonces si tengo que sacarlo, así que vamos a hacer esto, que tenga todo para mezclarlo, ya mezclé los caracolitos con la carne, no lo doren mucho, ahora lo que voy a hacer, es que le voy a poner lo que licue, y a lo que licue le puse sazonador de red, porque la carne puse el de red, y le puse un poquito de comino, y le puse este otro sazonador de red, y le puse como es que le llaman acá, nosotros le llamamos saborín, pero, acá es diferente el sabor, mellín este, este es el que le pongo, esto solamente da sabor, así que voy a echarle un poco más de agua, y la voy a dejar que ir, para que te cuesta todo, y ya va a estar esta bien fácil de prepararla, súper fácil, y queda bien rica, a los niños les encanta con la sopa, miren, así es como quedó la sopita, que dicen mis niñas, estoy llorando porque quiere que les, este, miren, aquí voy a sacar copita, miren, está bien rica, queda con mucho sabor, obviamente pueden hacer menos, yo pues tengo que hacer bastante, somos bastantes, pero miren, y a esta sopa le pueden poner, ah, cuadritos de queso, le pueden poner aguacate, crema, y sabe muy rica, así que déjenme, eso me agarraron una cuchara, es que, como cuesta cuando me voy a ir grabando solo, miren, está súper caliente, eh, pero, déjenme probarla, ya la probé, mmm, la verdad que está bien rica, tiene mucho sabor, miren la carne, está súper deliciosa, esta es la receta que les quería compartir hoy, espero que les guste, que la hagan, compartan los videos que están ahí, suscríbanse al canal, los que no se han suscribido, y pues les seguiré compartiendo recetas, pero, un poco más despacio, porque yo ando muy ocupada, y entonces, en veces no tengo tanto tiempo de grabar, porque yo me grabo sola, entonces me cuesta más, así que, espero que les guste la receta, que Dios me los bendiga, los vemos en el próximo video, adiós.